En 1920, señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua, a un general muy valiente De artillero comenzó, su carrera militar Y en poco tiempo llegó, a ser un gran general En la estación de la mora, le tocó la mala suerte Lo agarraron prisioneros Lo sentenciaron a muerte Ángeles mando un escrito al Congreso de la Unión Que si he de ser fusilado, me encuentro en disposición Ángeles era muy hombre Tenía un valor verdadero Mejor deseaba la muerte Que encontrarse prisionero El reloj marca las horas Ya cerca la ejecución Preparé muy bien las armas Y apúntenme al corazón Apúntenme al corazón No me demuestren tristeza Y a los hombres como yo No se les da en la cabeza Ya con esta me despido En la sombra de un granado Así terminó Así terminó la vida De un general afamado No se necesitan Gracias por ver el video.